1, 2, 3, dale Con mi bolita tapadera Con mi bolita tapadera Con el camino de Belén Si Belén, si Belén Por el camino de Belén Si Belén, si Belén Por el camino de Belén Vaya Que tal amigos, les saluda Gonzalo Arturo y Cocha Molina Los invito a que celebremos En familia Las novenas Del niño Dios Vaya Ahora Les voy a hablar De lo que debemos conservar siempre Lo que es la cadencia O lo que llamamos castizamente El sabor del ballenato tradicional Como esto Lo que es la cadencia Lo que es la cadencia Nos vemos en la cadencia Y nos vemos en la cadencia El sabor del ballenato municipal